Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Viva Jesús, sacramentado, viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, oculto en tu nombre, venga a nosotros tu reino y amasé su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús, sacramentado, viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y amasé su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, que en aire de gracia al Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús, sacramentado, viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y amasé su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, que en aire de gracia al Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús, sacramentado, viva y de todos sea amado. Amante, Padre, celestial, en este momento Jesús te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí en tu presencia, Señor Jesús. Padre, te presentamos nuestros sectores, Señor Jesús, y nuestros fieles que vienen, Señor Jesús, a adorarte y glorificarte. Señor, en tus manos depositamos todas las circunstancias, Señor, de esta enfermedad, para que tú, Señor Jesús, la ley, Madre de Amado, no liberes. Y los que están, Padre, contagiados, tú le des, Señor Jesús, saludo a todos, Señor Jesús. Señor Jesús, le presento, Señor, especialmente al doctor, al hijo, doña Dina, y a doña Dina también, por igual, Padre Amado. Tú conoces, Señor, sus situaciones y salud, para que tú, Padre, de voluntad y de misericordia, le des, Señor, a ellos un saludo, liberación y sanación, para que ellos puedan servirte, Señor, en espíritu y en voluntad. Tú, que eres en reina, y de Dios, por los hijos de los siglos, amén. Sí, Señor Jesús, es hora de invocar tu santo nombre, de alabarte, de buscar tu rostro, Señor, en espíritu y en verdad. Gloria a Jesús, bendito y alabado, Señor, tú, que eres en reina, en la unidad del Espíritu Santo, por los hijos de los siglos, amén. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, por tu amor y por tu misericordia. En esta hora, todos tus hijos e hijas, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, porque nos permite poder estar en tu presencia. Gracias, porque nos permite estar frente a ti y confiar en ti. Gracias, porque nos permite cosas buenas y cosas no tan buenas. Gracias, porque nos ama a pesar de que somos pecadores y que somos indignos e ingratos ante ti. Gracias, por perdonar nuestros pecados, mis pecados y los pecados del mundo entero. Gracias, por permitirnos estar en tu presencia, por permitirnos amarte, por permitirnos alabarte. Te presentamos cada una de nuestras necesidades como persona, como comunidad y también como hija e hijos de Dios. Te presentamos de manera especial a nuestra hermana digna y a su hijo, para que en estos momentos tan difíciles de prueba de salud, tú no los abandones como tú lo haces siempre con tus hijos. Te presentamos a otros novoyos. Te presentamos a Mileri, a Mancio, a Milvia, a Fadua, a Sara. Te presentamos a cada uno de nuestros hermanos de comunidad, a Josefina, su esposo, y a cada uno de nuestros hermanos vecinos que están pasando por momentos difíciles, tanto de salud económico, emocional, espiritual, para que tú con tu divina presencia, porque eres omnipresente, omnipotente, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, le visite de manera especial. Gracias, Señor, porque sé que por tus llagas somos sanados y por tus llagas glorifica tu santa presencia y por eso te doy gracia, porque yo sé que tú estás obrando donde los médicos ya no pueden más. Señor, mira toda la turbulencia de nuestros países, todas las confusiones, todo cuanto está ocurriendo, Padre Santo, te lo ponemos en tu presencia, porque tú, dador de vida, tú que creaste el mundo y creaste al hombre, imagen y semejanza tuya, toca su corazón para que puedan enderezar los caminos y conocerte. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo haces y lo harás. Te lo pido de todo corazón y tú dices que donde hay un corazón concreto y humillado, tú no lo desprecias, aquí estamos todas tus hijas e hijos, presentándote en nuestra situación, nuestra historia, nuestras vidas. Tú la conoces mejor que nadie y tú sabes lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Te damos gracia porque tú estás obrando, porque tú sacará de todo mal aquello que no te agrada de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Vamos a hacer un rosario. Recuérdense que estamos en el mes de las madres y vamos a ofrecerlo a nuestra Madre Santísima, Madre de la Iglesia, Madre de todos nosotros, para que aquellos que no tengan su Madre viva, físicamente, confíen en que esa Madre espiritual no los abandona y que dentro de su manto protector está ese amor maravilloso de Jesús. Vamos a ponernos en actitud y vamos a hacerlo con mucha fe y devoción y vamos a presentarle a María todas aquellas inquietudes que como Madre surgen y como hijos también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga sed voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Los que salen de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, sin pecado concebido, María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, gran Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego de tu infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu misericordia. Amén. Viva Jesús, sacramentado, viva y de todos, sea amado. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. ¡Viva! 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 Lo vamos a ofrecer por nuestros jóvenes de nuestra comunidad, de nuestra capilla, de nuestra parroquia, para que tu Madre Santísima lo acoja en tu santo manto, lo proteja de todo mal y sobre todo de este virus que está acabando con la juventud. Sí, María Santísima, te ofreco el tercer misterio para que tu desaparezca el coronavirus a nivel mundial, que nos estés llegando a todas las Madres del mundo, María Santísima, y por todas las necesidades también de nuestro país. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la vida, la vida, la vida. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, llena eres de todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, llena eres de todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concebido. Dios, Madre de gracia, Madre de misericordia, vida y en la muerte. Ampáranos, Señor, Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecado. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado. Que viva y de todos sean amados. Viva Jesús sacramentado. Que viva y de todos sean amados. María, tú, que veas junto a mí, vives el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir, con rico alegre de juventud. Ven, Señor, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han vuelto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven, y damos la alegría, que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas se confía, en medio del esfuerzo y del dolor. María, tú, que veas junto a mí, vives el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir, con rico alegre de juventud. Padre, nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, sin pecado concebido, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecado. Víbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a toda la salva, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Amén. Viva, bendita, Jesús sacramentado. Viva y de todos, sea amado. María, reina de la paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Un patino real, como un niño quiero estar. Tócame en tus brazos y andé en tu caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme trampa y te llename de paz. Madre, 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 madre. Este quinto misterio lo vamos a ofrecer por nuestro proyecto del Santuario San José para que tú, Jesús sacramentado, organice cada una de las piezas puestas en el proyecto y sea tú y tu Madre María quien dirija cada una de las ideas que surjan de cada uno de nuestros pastores. Padre, nuestro que estás en el cielo, el Señor, el glenador, el glenador, el glenador y el glenador. Ven acaso nuestro reino, y amaciéndose a su voluntad. En la tierra con estas cosas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, bendita es entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ave María purísima San pecado concedido María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparo mi Señor, amén Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa sin pecado Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente la más necesitada de tu misericordia, amén Santa María y la esperanza Mantén el ritmo de nuestra espera Manten el ritmo de nuestra espera Infinitas gracias te damos, soberana princesa Por todos los favores que recibimos de tu benéfica mano Dígnate a tenernos bajo tu protección y amparo Y para más agradarte, te saludamos con una salve Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Y échanos tu bendición Todas las horas del día Y también de la noche Que la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Contigo voy, virgen pura Y en tu poder voy confiada Pues siendo de ti amparada Mi alma estará segura Dulce Madre, no te alejes Tu vista de nosotros no aparte Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos deje Y ya que nos amas tanto Como verdadera madre que eres Haz que nos bendiga El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Tengo un amor Más grande que el mar Más fuerte que el viento Que en mi lluvia 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 Todo cambia, todo es diferente, tengo un amor, un amor, tengo un amor. Tengo un amor, tengo un amor, más grande que el mar, más fuerte que el viento, que mi lucha, él vive en mí, en mi corazón, y a mis pasos. A la salvación, por eso, cuando viene a mí, yo le hablo dulcemente, cambia, todo cambia, todo es diferente, Tengo un amor, un amor. Tengo un amor, hijo de amor. Amén. 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 pecado. Ayúdanos a llevar cada una de esas cargas que Tú sabes que a veces no podemos y que creemos que estamos solos, pero Tú estás al lado nuestro para acompañarnos y ayudarnos. No estamos solos porque Tú estás con cada uno de nosotros y nosotras. Te agradecemos que esté presente en ese pedacito de pan, en esa Eucaristía hostia consagrada. Gracias por quedarte en ese pedacito de pan y darnos vida y vida en abundancia. Gracias Jesús porque Tú nos amas a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras falsedades, a pesar de nuestros pecados. Tú nos amas y te diste por nosotros en esa cruz. Gracias Jesús porque Tú vive y reina en el corazón de tus hijos e hijas. Gracias porque estás aquí presente en el santísimo sacramento del altar. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Viva Jesús, sacramentado. Viva Jesús, sacramentado. Viva Jesús. Que todo sea amado. Que contiene en sí todo de ley. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos pegaste en memoria de tu pasión. Te pedimos que nos conceda, venerá de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que implementemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que ves y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo paráclito. 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 Bendito sea la excelsa madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su santa y inmaculada concepción. Bendito sea su santa y inmaculada concepción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Viva Jesús, sacramental Viva y de todos, sea amado Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban Queridos hermanos En la misa de hoy vamos a ofrecerla por los siguientes puntos A Juanita Rodríguez, su historia desagrecida Mireia Perallón en su segundo día Y por la salud de Juan Francisco Carrió Con el canto nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrado La alegría cuando me vinieron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Con su humbrada es Jerusalén Jerusalén está fundada Con su humbrada Y en compañía Allá suben las tribus La tribu del Señor La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tu sombra de Jerusalén. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tu sombra de Jerusalén. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Señor, Dios Padre, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote. Conceda al pueblo redimido con su sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. He aquí, mi siervo, prosperará, será agrandecido y exaltado. Será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado un semblante, que no tenía ya aspecto de hombres. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque le han contado. Y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vino en él en ningún aspecto atrayente, depreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, depreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, trapasado por nuestras revelaciones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por su llaga hemos sido curados. Todos andábamos, esgante como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al degollar, como ovejas ante el escuadrón. Y nos decía, y no abría la boca. Iniguamente, contra toda justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su fuerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura por los malhechores a la hora de la muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su mundo. El Señor quiso triunfar, triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como enviación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Con la fatiga de su alma, verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento, justificará a mi siervo a muchos, cargando por los crímenes de ellos. Por eso le haré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que en defenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos, intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia. Antes bien, proclamé tu lealtad y concilio. Tu amor y tu lealtad no lo he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecadores y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, como una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo que dice en un pasaje de la Escritura, La alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después. Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Así mismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad y corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificar el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio. Aleluya, 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 amén. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego, tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, Tome, esto es, repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo, Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que será derramada por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy jueves después de la fiesta de Pentecostés, celebramos a Jesús Sumo y Eterno Sacerdote. Y nos preguntamos si Jesús en verdad fue sacerdote. En los evangelios y en los escritos del Nuevo Testamento, no hace mención de que Jesús sea o fue sacerdote. Y podríamos decirlo así, el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio real, es un sacerdocio existencial. Y nosotros aquí, la asamblea presente, también somos partícipes de ese sacerdocio existencial, de ese sacerdocio real. Y en el bautismo, se nos da ese sacerdocio. Por el bautismo, nos hacemos sacerdote. Y el sacerdocio, en el antiguo Israel, pues era el que ofrecía sacrificio. Era el que ofrecía el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Y para el mismo, entonces, eso es el sacerdocio, ofrecer un sacrificio ante Dios. Y nosotros, como partícipes de ese sacerdocio, también ofrecemos sacrificios. Cuando nos entregamos, cuando nos ponemos al servicio del otro, cuando mi vida es para el otro, estoy haciendo un sacrificio, unido al sacerdocio de la persona de Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros somos sacerdotes al estilo de Jesús. Porque cuando ofrecemos, cuando sacrificamos parte de nuestra vida, cuando somos capaces de salir de nosotros mismos hacia el otro, ahí se va completando mi sacerdocio. Siguiendo a los demás. Y ese sacerdocio, como bien nos decía, tanto la segunda lectura de los hebreos, como el Evangelio, es un sacerdocio que, el sacerdocio de Jesús, es un sacerdocio de la alianza. Y la alianza es el hilo conductor para entender la relación de Dios con su pueblo. Y resulta que Dios siempre se mantiene fiel a sus promesas. Dios siempre se mantiene fiel a sus palabras. Sin embargo, nosotros por nuestra limitación, por nuestra incapacidad de comprender las cosas, por nuestra fragilidad, traicionamos esa alianza. Y, sin embargo, Jesús nos abre ese camino para comprender esa nueva alianza. Y en la alianza hay nuevas promesas. En una alianza hay nuevas promesas. Hay nuevo cumplimiento. Nosotros tenemos que permanecer firmes en esa alianza. Por ejemplo, en la vida matrimonial también se da la alianza. En la familia también se da la alianza. Es un pacto. Y si rompemos ese pacto, se rompe el dinamismo, se rompe la relación, se rompe la confianza hacia el otro. Pero tenemos que aprender a mantener firme desde la persona de Jesús esa alianza. Y la alianza me permite comprender cuáles son las cosas de Dios, qué es lo que Dios me ha prometido, que nuestro sacerdocio sea un sacerdocio hacia los demás, que nuestro sacerdocio sea un sacerdocio de la alianza para poder comprender a Dios y a los demás. Que Dios siempre sea prioridad en nuestra vida. Amén. 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 Señor, nuestro amor, con el vino y con el pan, te ofrecemos Señor, nuestro amor. El trabajo de los hombres, la alegría de los niños, la belleza de una flor, el cantar de aquel ruiseñor. Con el vino y con el pan, te ofrecemos Señor, nuestro amor. Queridos hermanos y hermanas, vamos a orar para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes, que sea agradable a Dios Padre todo poderoso. El Señor es el nombre de Dios Padre, que es mío y que es mío y que es mío y que también es de ustedes. Concébenos Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad justo y necesario De nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Ya que por la Por la anuncia del Espíritu Santo Constituiste a tu unigénito Pontífice de tu alianza nueva y eterna En tu designio salvífico Has querido que su sacerdocio único Se perpetuara en la iglesia En efecto Cristo no solo confiere La dignidad del sacerdocio real A todos los pueblos santos Sino que con su especial predilección Elige alguno entre los hermanos Y mediante la imposición de las manos Lo hace partícipe de su ministerio de salvación A fin de que renueve en su nombre El sacrificio del Redentor Prepare para tu hijo el banquete pascual Fomenta la caridad en tu pueblo santo Lo alimenten con la palabra Lo fortifiquen con su sacrificio Y consagrando su vida a ti A la salvación de los hermanos Se esfuercen por producir en sí mismo La imagen de Cristo Y de toda una constante vida De fidelidad y amor Por eso con todos los ángeles y los santos Te alabamos cantando con alegría Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Lleno está el cielo y la tierra De su gloria Hosa, 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 en el cielo Hosa, 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 hosa Oh, sainá, oh, sainá, oh, sainá en el cielo. Oh, sainá, oh, sainá, oh, sainá en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de Dios. Señor, Señor, bendito de Dios, 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 bendito de Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro alzobispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Anamica, Martínez y Mireia. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, y venga a nosotros por él, y agradecemos la verdad de la tierra, y amiguitos, y amiguitos hoy en nuestro Padre cada día, que de toda nuestra resurrección, como también nosotros le tomamos a los siglos de la tierra, que no nos dejes de la tierra, y amiguitos hoy en el cielo, y amiguitos hoy en el cielo. Mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder, y amiguitos hoy en el cielo. Señor Jesucristo, que le inviste a tus amigos, la paz les dé, con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos, y la paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. Amén. Padre de Dios, me quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros. En piedad. Padre de Dios, me quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos ya. Los solos invitados al banquete del Señor. Señor, no soy mi iglesia, hasta la palabra de Dios para la paz. Tengo un amor más grande que el mar, más fuerte que el viento, que en mi lucha, un amor de paz y de amistad, de vida eterna, de felicidad. Eso, cuando viene a mí, yo le hablo dulcemente. Cambia, todo cambia, todo es diferente. Tengo un amor, un amor, tengo un amor, un amor, un amor, un amor, un amor, tengo un amor, más grande que el mar, más fuerte que el viento, que en mi lucha. Él vive en mí, en mi corazón, y a mis pasos, a la salvación. por eso, por eso, cuando viene a mí, yo le hablo dulcemente. Cambia, todo cambia, todo es diferente. que en mi lucha, Tengo un amor, un amor, un amor, tengo un amor, un amor, un amor, Tengo un amor más grande que el mar Más fuerte en el viento que mi lucha Él vive en mí, en mi corazón Oremos, Señor nuestro, fortalecido con este alimento santo Te pedimos que conduzca a la gloria de tu resurrección A quienes redimiste por el madero vivificante en la cruz Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que el Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre Nuestra santa misa ha concluido Glorificando al Señor con nuestras vidas Podemos ir en paz Gracias La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga